Leatherface, o cara de cuero, de la franquicia de la masacre de Texas es uno de los personajes más icónicos del terror. Las películas en sí no han tenido mucha conexión que digamos, cambiándole el nombre, el origen y hasta la familia a Leatherface. Pero sinceramente mi versión favorita siempre ha sido Thomas Hewitt, el Leatherface del remake del 2003 y su precuela del 2006. Incluso es considerado como el Leatherface más poderoso de las películas de la masacre de Texas. ¿Pero por qué es mi favorito y por qué este Leatherface es uno de los más queridos en la comunidad del terror? Pues descubrelo aquí. Ok, ok, primero pongámonos en contexto. Todos recordamos la horrible versión que le hicieron a Leatherface en su cuarta película. O sea, cara de cuero, travesti, ¿eso qué tiene que ver con Leatherface? Era una versión que se alejaba mucho de lo original. Y obviamente creo que nadie quiere este Leatherface. Llegó para ser olvidado. Llegando a los 2000, la saga pasaría por un remake, producido por el Mr. Explosiones Michael Bay. Y de hecho se invirtió mucho dinero para la creación y diseñar todo el vestuario de Leatherface. Siendo Andrew Brynjarski el actor que le daría vida a Leatherface. Ok, estoy diciendo Leatherface muchas veces. Fue toda una etapa para reinventar al personaje. Se planeó que esta versión fuera más intimidante y brutal. Y claro que se consiguió. Como vemos en las imágenes vemos los posibles diseños para el personaje. Que sinceramente están algo graciosos. A este nuevo cara de cuero se le llamó Thomas Hewitt. Me gusta mucho su máscara y su vestimenta. ¿A que es un buen diseño, no? El actor también lo hace muy bien pues este Leatherface parece totalmente una bestia salvaje. Nos cuentan un origen breve de Thomas. Su mamá trabajaba en un matadero. Embarazada comienza a parir aunque muere en el momento. El bebé Leatherface nace todo deforme. Y lo tiran a la basura donde lo encuentra una señora. Ella decide llevárselo y lo adaptan como un Hewitt. Al crecer, Thomas trabaja en el matadero. Usa una máscara para cubrirse la cara. Ahí vemos su fascinación con las máscaras. En la saga siempre hubo un fetiche de tener poca conexión entre las películas. Pero se agradece mucho que esta duología tenga mucha conexión. Y déjenme decirles que son de mis favoritas de la saga. Junto a la primera, claro. Y ojo, el remake del 2003 es la película más recaudada en la más taquillera de la masacre de Texas. La precuela si no pudo superar a su antecesor económicamente hablando. Pero en sí son unas entregas muy queridas. Son las que más me dan ganas de revisitar cuando veo una película de la masacre de Texas. Y ojo, esto también continúa en una serie de cómics. Me encanta mucho que exploran estas ideas en los cómics. Otro punto que le suma a las películas es el Sheriff Hoyt. Que me recordó mucho al asesino de Wolf Creek. Pues junto a Leatherface son antagonistas memorables en estas películas. Obviamente esto no pudo continuar por falta de ideas. Pues Leatherface se queda sin un brazo. Y también por la taquilla de la precuela. Probablemente es el más fuerte y tiene un diseño goto. Y sus películas me encantan. Por eso Thomas Hewitt es mi Leatherface favorito. Claro, muchos dirán que la primera es la mejor. Y en cierto punto creo que sí tienen razón. Porque a pesar que no lo conocemos muy bien. Eso es lo que le da suspenso. Además que la primera película de la masacre sí es muy turbia. En cambio esta nueva versión es más comercial. Pero ojo, es un slasher muy bueno. De los mejores remakes del terror de los 2000. Ejecutado de muy buena manera y siendo entretenida. Y claro, con sus dosis de sangre. Después de que haya terminado esta duología sacaron una secuela directa de la primera película. En formato 3D. Luego sacaron una precuela que contaba la infancia y juventud de Leatherface. Y luego otra secuela directa. Pero esta vez en Netflix. Y bueno, aquí abajo en los comentarios puedes escribirme tu opinión acerca de esta versión de Leatherface, Thomas Hewitt. ¿Te gustó o crees que está algo sobrevalorado? Si te gustó este video por favor dale like y compártelo con tus amigos. Para que este canal pueda llegar a muchas más personas. También me ayudaría mucho suscribirte a este canal. Y de paso suscríbete a mi canal secundario donde publicamos muchas cosas chidas. También mira nuestros shorts. Donde compartimos datos interesantes de películas de terror. Y también sígueme en mi página de Facebook para un contacto más cercano. Y bueno, ya con todo esto dicho. Yo soy Pelo Videos Oficial y nos veremos en un próximo video. Bye bye.